hola qué tal bienvenidos un día más a mi canal de youtube bueno mira tengo la encimera de la cocina repleta de cosas porque acabo de venir de mercadona y bueno os diré que este vídeo perdonar si sale un poquito oscuro pero es que hace un sol vamos exagerado hoy aquí en cantabria que no es normal estamos a 34 grados que aquí no es normal pero bueno entra mucho sol y no tengo manera de hacerlo de otra manera y bueno he ido a comprar y pues os quería mostrar mi compra mirad me he gastado 75 euros con 8 céntimos y pues bueno he cogido unas cositas que me hacía falta y otras voy a mostrar así que si queréis ver este vídeo acompañarme y y y y y y y y y Bueno y mirad, os lo voy a enseñar según lo tengo aquí expuesto Mirad, he cogido un rollo de este papel de multiuso resistente De la marca de ellos de Hacendado, que la verdad es súper bueno He cogido un rollo grande He cogido un paquetito de jabón en escamas, porque voy a hacer jabón Y he cogido un paquete de gamuzas para el suelo Que yo ya sabéis que las utilizo tanto para limpiar el polvo como para el suelo Y pues bueno, he cogido un paquetito Está muy bien porque mirad, vienen, creo que son 60, a ver No, 30, vienen 30 unidades, pero como se les puede dar la vuelta Pues se le hace el servicio como 60 He cogido mi tinte, que he cogido el 4,15 Que es el chocolate, que es este sin amoníaco, que la verdad yo os le recomiendo Viene con aceite de argán y yoyo by karité Es súper bueno, a mí el pelo me le deja súper bien, súper brillante Cubre las canas perfectamente y la verdad está muy bien Es súper barato, no llega a 4 euros, creo que me ha costado 3,90 Y vamos, es súper barato Y luego viene, dentro de la caja, viene un suavizante Que la verdad te dura para 3 o 4 lavados Y vamos, le viene al pelo súper bien Yo lo llevo probando ya 3 o 4 veces Y voy a repetir Luego he cogido de carne, he cogido esta bandejita Que son solomillos de pollo, que están súper bien He cogido un pollo entero troceado Que la verdad le ponen, le trocean ellos y le dejan muy bien He cogido un pollo También he cogido una bandeja que vienen 4 pechugas Que esto viene muy bien, porque yo ahora las cojo Las congelo y pues bueno, para 4 o 5 veces te dan He cogido un paquete de papel vegetal Porque yo esto lo gasto mucho para cocinar Pues para el horno, para las máquinas que tengo Y pues bueno, viene muy bien He cogido también un paquete de longanizas frescas De pollo, que están muy bien Y esta vez he cogido para mí unas pechugas Hay unas pechugas, unas hamburguesas Que son de pavo y espinacas En otra ocasión las he comprado Y la verdad me han gustado muchísimo Y bueno, pues para no estar siempre Comprándolas de pollo Pues esta vez me las he comprado de espinacas y pavo He cogido un pack de piña Que sabéis que yo ahora consumo mucho Que es un pack que viene en 3 latas Y en cada lata vienen 4 rodajitas Y pues está la verdad que muy cómodo y muy bien He cogido, como no, la bandejita de picado Que en esta casa no puede faltar Ya sabéis que es mitad vacuno y mitad cerdo Y aquí pues se usa mucho para hacer albóndigas Aunque también las empleamos para hacer macarrones con carne O para otras cosas Pero lo que más, lo que más Para albóndigas He cogido un paquetito de estas pechugas de pavo Que son finas lonchas Están reducidas en sal Pone que es un pack ahorro Porque vienen dos paquetes Son 400 gramos Y la verdad es una pechuga de pavo Que está súper rica Dos paquetitos de este jamón serrano Que son de lonchas súper extra finas Y también está súper rico Luego por aquí tengo un poquito de fruta Pues mirad, he cogido 4 briñones He cogido 3 peras de conferencia Y he cogido, creo que 6 kiwis Esto lo empleo yo para desayunar Luego de pescado he cogido Estos filetitos de fleitan He cogido 5 Pero bueno, no los tengo expuestos Porque hace mucho calor Y he puesto solamente uno Para que lo veríais Pero lo tengo en el congelador He cogido 2 rodajas de emperador Que estas son las que voy a comer yo hoy Es el menú que tengo hoy para comer Con un poco de verdura Y entonces las he dejado fuera Para que vayan descongelando Y he cogido esta bolsa de merluza Que la verdad me gusta mucho Son medallones de merluza No vienen con espina No vienen piel Y últimamente les he comprado Y la verdad me han gustado mucho Así que he repetido Esto ahora lo congelo Y pues bueno, cuando en el menú Tengo merluza Pues saco 2 o 3 rodajitas Y es súper práctico Luego he cogido 4 yogures de Activia 0% probióticos He cogido este queso batido Que es queso fresco Pero es batido Es 0% desatado Esta marca no lo he probado He probado otras marcas Pero esto no Y pues bueno, en productos terminados Probablemente os comentaré Si me ha gustado o no Es de la marca de ellos De Hacendado Y pues bueno Habrá que probarle Este queso a mí me gusta mucho Porque aparte de que es batido Pues lo puedes untar en pan O lo puedes comer así Como si fuera un yogur Lo veo práctico Me gusta Y luego este queso Que me encanta Que es queso fresco light De la marca de ellos Y bueno, este queso Os le recomiendo Chicas y chicos Porque la verdad Me encanta Yo lo he comprado ya varias veces Y está muy bueno Y pues nada Esta ha sido mi compra Como veis Bueno, pues ahora lo colocaré Se me acaba de caer el jamón Y pues nada Espero que os haya gustado Que desde aquí Desde mi canal A todas las personas Que forman parte De esta comunidad Como siempre Os mando un saludo Muy fuerte Que espero que estéis todos Muy bien Y os mando Un besito Muy fuerte Y nada Aquellas personas Que no me conozcan Y hayan pasado por este canal Pues deciros Que mi nombre es Yolanda Y esto es un canal Muy variado Te invito A que te pases por él Que veas mis vídeos Y sobre todo Que actives la campanita Porque así Cada vez que Youtube Te notifique Pues sabes Que yo tengo Un nuevo contenido En mi canal Y pues nada Espero que Vuestros comentarios Espero que estéis todos bien Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego Adiós